Con una mirada de tu amor Con tus ojos bellos Se ve una ventana dentro de mi pecho Tu tierna sonrisa me tiene embrujado Linda muñequita me hace enamorado Hacia mucho tiempo no había tenido Este sentimiento que hoy ha florecido Linda muñequita me traes de bajada Quisiera algún día servirte de almohada Para ver tus sueños, saber tus secretos Y hacer realidad todos tus anhelos Quisiera besarte y acariciarte Y beberme tu cuerpo Hasta embriagarme de ti Tu tierna sonrisa me tiene embrujado Linda muñequita me hace enamorado Linda muñequita me traes de bajada Quisiera algún día servirte de almohada Para ver tus sueños, saber tus secretos Y hacer realidad todos tus anhelos Quisiera besarte y acariciarte Y beberme tu cuerpo Hasta embriagarme de ti Música 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 Gracias por ver el video.